¡Hola! Hay más directores y demás, y productores también me imagino, y claro, con eso nos dan a elegir todo lo que queramos y más, porque todavía no sé de ningún tema del que no hablen en algún dorama japonés, son así de guays, yo he visto de todo. Tenemos Bullying en Live, que es la adaptación de un manga, tenemos rollos mafiosos y demás, que hay un montón de ellos, tenemos comedias románticas, tenemos series de terror incluso, hay todo lo que se te ocurra y más, porque dramas también tocan, históricos también tocan, hasta te habla de la guerra con los americanos, se les ocurre tocar todo lo que haya habido por haber, que se les ocurra, da igual, que queremos hablar de cómo ligarte a una chica otaku, pues hacemos un dorama sobre ello, de hecho lo hay. Bueno, y pasado por este mini resumen de que es un dorama japonés, mi opinión, etcétera, que los adoro y esas cosas, voy a recomendaros algunos, y con un mini argumento, o un intento al menos, porque no se me dan bien estas cosas, y así, pues os doy ideitas de cositas que podéis ver. Y como soy muy 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 fan de los escolares, tener en cuenta que la mitad de lo que voy a recomendar son de institutos. Empezamos por My Boss, My Hero, que es, yo creo que es mi dorama favorito, junto con un par más, pero a este le tengo como un especial cariño. Supongo que porque Nagase, mi querido Nagase Tomoya, como que fue mi primer amor en la Yonis, y entonces, ahí hay que, o sea, le tiene cariño. Además fue pareja de mi querida Hamasaki Ayumi, y salía Tego, y salía Koki, y el dorama es muy genial. Bueno, quitando mi rollo fan, la historia de este dorama es un hijo de jefe mafioso, de la yakuza, por ser japon, pues que por cosas del destino y demás, lo mandan otra vez al instituto a sacarse el graduado escolar. Y diréis, ¿qué tiene esto de especial y raro? Pues que tiene 27 años y se hace pasar por un adolescente de 17. Lo integran como si fuera un alumno normal, y en el instituto debe aparentar que es un chico normal, cuando en realidad es un buscabroncas de 27 años, adicto al tabaco, y que dejó los estudios, creo que era en quinto de primaria, o antes. Así que imaginaos el panorama, tanto dentro como fuera del instituto, con él estudiando, aguantando que los matones le acosen, y haciendo amigos. A ver, otro más. Este también lo adoro mucho. Nobutawa Produce. Este dorama es muy genial. Tenemos como protagonista a una chica que da miedo. Tiene muchos traumas y su forma de ser con la cabeza gacha, su flequillo larguísimo que no se le ve la cara, ese aura de tristeza. De hecho, primera aparición de ella da un poco de yuyu. A mí no, pero es lo que se supone que da. Luego tenemos al chico popular, que además se esfuerza por ser popular y perfecto. Y para completar, tenemos al rarito de clase. Rarito que tiene expresiones tan súper chachihuachis como con con. Que se pasa medio dorama haciéndolo. Y al final se te pega. Y yo lo he estado utilizando durante años. ¿Y qué pasa con este triángulo? Pues que al llegar Nobuko, que es como se llama la chica, al instituto la empiezan a acosar, etc. Y ellos deciden producirla. Así, en un ataque de locura. Y a lo loco, vamos a producirla. ¿Y qué es producirla? Volverla popular. Por tanto, lo que tienen que hacer es cambiar su aspecto para que sea el estilo popular. Y también intentar cambiar su forma de ser. ¿Tendrán éxito? ¿No lo tendrán? Deberíais ver el dorama para saberlo. A ver, más cositas. Magiska Gakuen. Para aquellos que conozcan a EKB48, es un dorama de ellas. Donde las actrices son miembros del grupo. Desde las protagonistas al resto. Y... Básicamente es un instituto de yankees a donde llega una chica muy fuerte y... se va peleando con gente aunque a ella no le guste pelear. Y... no sé. Así, dicho así, puede parecer... Buah, sin más. No, en serio. Se me da muy mal esto de... hacer resúmenes y explicar sin hacer spoiler porque es que no quiero haceros spoilers. Pero es un dorama genial. O sea, engancha un montón porque aparte de esta chica tenemos a un personaje cómico. Pero muy cómico. Que es como... Se une a ella desde un principio y... y anda liando la parda. Hay chicas tomboyes. Hay peleas muy buenas. Tenemos a... personajes de todos los tipos dentro de las yankees. O sea, se malotas. E incluso peleas entre institutos. Y... creedme que es bueno que han hecho hasta la tercera temporada. A ver... Más cositas que os puedo recomendar. Kurosagi. Y diréis, ¿qué es Kurosagi? Pues... Kurosagi es un dorama sobre un estafador que estafa a estafadores. Porque se quiere vengar del que estafó a su padre y causó... que él se quedara huérfano. Básicamente. Huérfano y solo en el mundo. No os diré más porque... emociona más verlo. y como protagonista es... Tomohisa Yamashita o Yamashita Tomohisa lo que preferirais el orden. Sea sea occidental o... o asiático. En este dorama si sois fans de él lo vais a disfrutar mil porque aparte del personaje principal hace como 30 personajes más dentro del dorama durante las estafas. y hay algunos que son muy geniales. Pero mucho. Te ríes muchísimo. Y eso que no es un dorama de risa en sí pero te ríes mucho. A ver. Más cositas que os puedo recomendar. Tengo por aquí una bonita lista de doramas. Sí. uno una de mis historias así muy bonicas y tal eh Taiyo no Uta que va de una chica que tiene una enfermedad con la que no puede darle el sol. Y como no puede darle el sol no puede salir de casa más que de noche. Y conoce a un chico y es su historia de amor y es todo muy cuqui. Pero también es muy triste. si os gustan ese tipo de historias esa os la recomiendo. Y ya que vamos al tono triste Ichi no no Ichi ritoru o sea un litro de lágrimas que el título está equivocado. O sea no se estafan. Dicen un litro de lágrimas y acabas llorando dos mil. Es una de las historias más tristes que he visto en cuanto a doramas y demás. Además está basada en una historia real. y si no lloras durante el capítulo si te pones a ver los créditos con las fotos de la chica real y demás acabas llorando. Es la historia de Aya si mal no recuerdo una chica con una rara enfermedad que lo que hacía era degenerar su cuerpo y por tanto iba perdiendo capacidades. pues no es capaz de sujetar un lápiz no es capaz de andar correctamente se cae y como va degenerando hasta el final básicamente. Y es su historia. La verdad es que es una historia muy bonita y veis como va escribiendo un diario que se lo recomendaba el médico y no sé es es una historia muy bonita y es dura sobre todo si sois personas empáticas vais a llorar mucho pero yo la recomiendo mucho porque es que la verdad está muy bien hecha la historia con mucho respeto y los actores lo hacen muy bien así que más cositas tengo por aquí porque como no hay ah mira una que me he visto hace poquito Andoloido es la historia de una chica Ando Asahi cuyo futuro marido es asesinado por gente del futuro androides exactamente y en su lugar aparece de pronto un androide con el aspecto exacto al de su futuro marido para salvarle la vida porque quieren matarla a ella también y al matar al prometido y demás que es un científico famoso lo que hacen los del futuro es camuflarlo como un accidente de avión y de pronto milagrosamente aparece el vivo y todos los medios pues le prestan atención y sobre todo un detective y claro en realidad no es el marido el que ha aparecido sino un androide y el androide tiene que hacer como que es el futuro marido y os podéis imaginar el chocho que se monta porque además un androide pues ni sentimientos ni nada la verdad es que me ha entretenido mucho pero mucho y yo os la recomiendo además no es muy viejita y tiene al gran Kimura Takuya como científico y androide tienes como chica protagonista Shibasaki Ko que me encanta esa mujer es una actriz de la leche y tienes por ahí por ejemplo entre los secundarios si sois fans del mundo idol tenéis a Oshima Yuko haciendo de la hermana del chico que también es un coco ella es un cerebrito se me hizo raro verla haciendo de cerebrito y a ver que más cositas os puedo recomendar tenemos 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 pues que no me va a dar tiempo de recomendaros no si queréis más recomendaciones tenéis mi ask mi twitter aquí abajo y bueno nos vemos en el próximo video blog puede que os haga más recomendaciones en blogs individuales así que no no penséis que que no quiero recomendar más cosas porque es que son tantos los que me gustan que veis no me da tiempo ya llevo 14 minutos y no me da margen de subir más así que nos vemos en el próximo video blog bye 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 ¡Gracias!